A la cuenta de uno, dos... Yo no sé si no lo hago, quedo como estúpida cuando hago eso. ¡Hola, carna! Bueno, en el video de hoy te traemos... ¿Qué les traemos, Bobo? A ver, yo ahora les trae, porque ya no te digo de hablar todos los videos. No sé qué traemos. ¡Claro que les traemos! ¿Quién conoce más? A la niña Adriana. Hoy, hoy, va, cabe resaltar, hay que aclarar, que la que ni yo somos amigas. Quizás ahora ya dejamos de ser amigos. Cabe resaltar, perdón. Ahí me vas disculpando. Bueno, entonces sí, como dijo Mikey, esto es ¿Quién de mis dos mejores amigos me conoce mejor? Yo le voy a estar haciendo un par de preguntas y ellos me tienen que contestar ¿La respuesta correcta? No moleste, Adriana. ¡Corectamente, Bobo! Entonces, regla número uno. Va, digamos. Mikey saca la mano y la contesta mal. Apérense. Déjame volver. Vaya, Mikey levanta la mano y responde y es incorrecta, va a tener que hacer un reto. ¿Y si los dos la zurran? Entonces, los dos van a tener que cumplir un reto. Le voy a pedir un favor a los dos y es que dejen de ver a esto. Yo no estoy viendo. Yo sí. Y la segunda... Espérate, vos. Échame el ventilador, vos. No, espérate. Hoy te va a tocar sudar. Me va a interferir. Entonces... Nada, que está descargada, me voy a descargar. Uno, dos. Probando. Y la segunda es... Y la segunda es que yo voy a poner aquí el micrófono y que lo haga reprimir. Es que la Mikey la lleva de ganar. No, va de aquí. Ajá. La Mikey es más alto. Va, aquí fue. Va, ahí, cabrón. Entonces, sin tanta casaca... ¡Comenzamos! Primera pregunta, dejen de ver. Va, espérate. Va, espérate, pues. Ponelo así, en medio, vaya. Aunque sea, no. Ajá, cabal. Va. Me van a talillar todo. Ponelo allí, vaya. No, porque me lo van a rayar. Me van a rayar la mesa. Pausa. Conversación y volvemos. I'm so excited. Están listos. ¡Ah! Vaya. Primera pregunta, dice así. ¿Cuál es...? ¡Ay, Dios mío! ¡No le esté a Adriana! ¿Cuál es mi nombre? ¡Ah! ¿Quién le trae el apellido? No, 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 no. Sí, que le trae el apellido, porque si no, no cuenta. Adriana, Mariah, Dabu Asbun. ¿Cómo se cree Dabu? Dabu. Gracias. No, no, no. No, no, eso es trampa. Bueno, está en la regla, sí que no. Pero voy a tratar. D-A-A-B-U-V. Número dos. ¿Cuál es...? No, mira, mira, mira. No, no, no voy a hacer la panza aquí. Aquí. ¿Cuál es...? ¡Mi comida! Paper Jackson. ¿Qué más? Las papas fritas. Muy bien. ¿Y qué más? La hamburguesa. ¿Qué más? Una te falta. Popo Xan. No, no sé, yo lo sé. Ajá. El sushi boss. Sí. Siguiente pregunta dice... Hay de ustedes, cabrones, que no les llega a salir bien. Hija de tu nena. Ay, estoy muy nervioso. ¿Cuál es mi corral favorito? Esperate. Eso es un poco difícil. Es que... Vaya, lleva un tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. El borado. Yo me lo puedo, yo me lo puedo. Yo me lo puedo. Rosado. ¡Claus! Vamos, por la... ¿Todo está rosado, boss? No, pero es que no estaba segura, porque yo un día tuve una conversación con vos. El borado jamás ha sido mi color favorito y tampoco ha sido mi color favorito. Vaya, está mala. ¡El de mi sobrina! Ya falta, boss. Pero sabes que eso tiene que ser todo, tiene que ser ahorita. Pues sí, entonces agarrás la cámara y... Y te dejándoles conmigo. Baja la cámara y... Te defendes conmigo. Para el reto es el siguiente. La Kenya le va a tener que llamar a su mejor amiga. Tú decidís a quién, de las dos. Y le vas a decir que estás embarazada. Ah, no, porque ya te quito... Ya me... No, pero no se va a acordar, no se va a acordar. ¿Cómo no? Te va a jartar el ajo, lo siento. No, no, no. No, voy a traer un ajo. Que sea chiquito. Y agua. Esta boca me va a apestar. Qué cocha tan chava, boba. Él sabe nada de lo ajo. No. Un dientito, boss. Adriana, chiquito, traes agua. Mira, vos, si en la juana hay una es buena, boss. Pero tiene que masticar. Adriana, y como... Pero déjate la alina. Adriana, ¿cómo me trajiste este animal? Si ese es el más chiquito, anda a ver lo grandes ajo que hay. Ponerme lista por si salgo corriendo a vomitar. No me va a dejar botar. Soy un diablo, desgraciada. Estoy nerviosa. 3, 2, 1, ya. Ya se lo comió. Qué cocha tan chavo, chavo. Yo no voy a poder hablar. Me apesta la boca. Siguiente pregunta. ¿Quién es la persona que más ama de este mundo? Papá. ¿Qué nene es tú que vive? Pero si él lo agarró. Y todos esperando, Carlos. ¿Aló? No, porque mi papá fue el que me dio la vida. Y lo amo con toda la vida. Dos, usted es lo máximo. Vamos a mirar a Mikey. Mi padre es el video, vos el hombre. Vamos a mirar. Mikey, te calmás. Este es fácil, se ubican. ¿Cuántos novios he tenido? Hijo de puya, son varios. Mira. Y es que limpa la voz. Espérame. Es fácil, Kenia. Sí, es medio fácil, pero quiero contar. Cuéntate desde chiquita. Bueno. Novio formales. De besitos. De verdad. Tres. ¿Cuántos son? Dos. No. No. Una eternidad más tarde. No, no es justo. No hay gusto. Que le hable a una mujer mía, que le hable. No, que le hable a la mamá. No. Y que le voy a decir. A mi princesa. Le vas a decir. A mí, a mí no me gusta hacer el amor. Sí. No. Porque es como, ella es como muy propia. Por eso de amor. No, porque es como, it's going to be awkward. Por eso de amor. No, porque es que, espérate, no. Ay, te rompió. Espérate. O sea, no le voy a poder decir, mami, mirá, fíjate que yo, es que ni sé que me va a responder. No va a poder ser apto para cámara. Porque yo le voy a decir, mami, mirá, fíjate que ya se me acabó la pasión. Y ya no quiero, you know. Espérate, espérate, espérate. Y ya estructurémoslo. Y ella me va a decir, ay, hija, yo así lo hago con tu papá. Por favor, por favor, por favor. No, me voy a sentir mal. No puede ser con una amiga. Vaya, no. Me tiré un pedo, así que. Te voy a poner el tabón. Tengo miedo. No le estoy llamando a esto. Perdóname, ven. Ella es el diablo aquí. Hola. ¿Qué onda, mami? ¿A quién le quería hablar, mami? Sí. Ok, para tu madre. No, espérate. Me voy a controlar. ¿Ah? Tengo un ataque de risa. Necesito un consejo. Si yo te dijera... ¿Qué onda? ¿Te has dueñado otra vez? Tú eres p***. Si yo te dijera que cabe la posibilidad que yo me deje con Álvaro, ya no me apetece hacer el amor. Hacer el amor con ocho. ¿Qué me dirías vos? Que andas a p***. ¿Qué me dirías? ¿Por qué? ¿Por qué pensarías eso? Porque andas cagándote de la rienda. ¿Qué me dirían ustedes? Púrense, denme el consejo. Púrense. Púrense, denme el consejo. Ya no quiero que p***. Si te vas a jugar Mario en vez de estar jodiendo. Te voy a dedicarse a tu par Mario como una vaina. No, pregúntate. Como una serie, porque... ¿Y eso podría solucionar mi matrimonio? No. No, no va a ser. Sí, te voy a deducar a ser. No. No. Y si te conseguís un... Tu aparato mecánico. No, no. Pero mira, o sea, esta práctica la vamos a continuar. Dame un segundo que estoy trabajando. Ya te llamo de nuevo. Qué cosa más raro. No, amiguitos. Todo lo que ha dicho este ser humano, no lo escuchen. Es broma. Entonces, ¿cómo van los puntos? ¿Gané? O sea, 2-1, vamos. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. No, tené vergüenza. ¿Cuál es un deporte al que quisiera regresar? Eh, vale, vale. Muy bien. ¡Bravo! ¡Selente, excelente, excelente! Entonces, vamos 3-2. 3-2. ¿Cuál es la comida que detesto? ¿Qué detestás? ¡Platona! ¡Platona, chica! ¡No! Te vas a llamar al ser que yo tengo en mi cabeza. ¡No, no, no! Y le vas a decir que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? De verdad, te extraño. Mejoro por verte. Dale. En altavoz. ¡Oh, my God! ¡Mejor a mí, bobos! No, no puedo hacer eso. No puedo. No, no, eso sí no se puede, bobos. ¿Por qué? ¿Qué le digo? Haceme el script. Pude llamarle y decirle, que toda la vida estuviste enamorado de él, pero que... Si él te conoce, va a saber que no es cierto. Él lo va a ver aquí, vos. Ajá. Que decirle, ajá, que todavía estuviste enamorado de él, pero que qué lástima que las cosas hayan terminado. Madre. No contesté, no contesté, no contesté, no contesté, no contesté, no contesté. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Estás ocupado así o no? ¿Qué pasa? Dame un segundo, ya te llamo Me colgaste No puedo No puedo Pero es que te escucha, ella está haciendo algo No importa Dale Mira, me choqué, pero se lo llamaba para decirte Que toda la vida me gusta Que me gusta Blanca Un voice note, vaya No, porque eso va a quedar ahí siempre Sí, y eso puede ser, te lo puedes compartir No sé qué No puedo Empezamos algo más chill, vaya Va un poquito más chill, vaya Vaya, tomate una cucharada de aceite Va No, no una cucharada Es que lo que va a hacer es que le va a ayudar a ir a Viva en voz No No Tiene vinagre Qué asco Claro que sí Me hiciste atarme un ajo y me apesta la boca ¿Vinagre? ¿Vas a tomar una cucharada de chile? No es muy poquito, pegate No, tampoco No, vamos Voy a ver No tenés un jalapeño perdido ahí Vaya, vamos Vaya, el asunto está así Y es que va a tomarse un cuarto de taza de... Estás perrochollada ¿Cómo vamos a tomar todo eso? Eso es mucho, Adriana ¿Cuánto tenía así? Un poquito más Incalculado Un poquito más Es que va a vomitar No, eso está mal Es que va a vomitar Mi diagnóstico está mal vomitar De... 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 De todo lo va a decir vos Tu diagnóstico es de todo lo va a decir vos De todo lo va a decir vos De todo lo va a decir vos Esperate que sí se siente Uy Ay no, está bien Olé eso Olé eso Olé eso No, Adriana Ni puedo acertar a eso Más que andas el sabor del agua Entonces es la llamada o es eso ¿Qué preferís? ¿La llamada o es...? La llamada o es... Si la llamada es algo tan sencillo, vos Super sencillo, vos Y solo porque no estás jugando, fíjate. Solo porque no estás jugando. No tuvieron que haber aceptado mi invitación. Espérate. Mira qué rico, boss. Ay, déjame así, que apesta. Sí, apesta. Va. Agarré algo a Mikey. Espérate. No, 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 no. Y última pregunta. ¿Cuáles son mis tres tiendas de ropa favorita? No, pues. No, si no, no. Si no se ve la caña, mucho más. Vale, dos, pues. No, no, no. ¿Qué? No sé. Va. Yo voy, hombre. Va, no voy a volver a... Marshalls, Marshalls. Este es el de la peor, boy. Forever 21. Forever 21 iba a decirte otro. Locales. De todos lados. Pero ¿cuáles son mis top? Sephora. Eso es del maquillaje. Está en el cine. Vaya. Vaya. Ahora vamos con otro reto para la Kenia. No, porque también... No, porque él sí tuvo una buena. Era Nana y Versuka. No, Adrián, eso no cuenta. No. Aquí hay que ser juntos. Otra. Porque los dos la desecamos. Va, ajá. La pregunto otra cosa. No, porque él sí tuvo una razón. En Nana. No, va. Vos la surraste en una. En dos la surraste. No. Claro que no. Vaya. Otra. Vaya, empezá. Next question. No, Chami. Chami. No. El reto. Eso vaya a la calle, grita que está loca. ¿Y a vos? ¿Cuál era? No, no puede ser. Ah, como no terminaste el reto, vos vas a ir a gritar que estás loco. Va. Y entonces la... Pero te vas a bajar y vas a decir, ¡Soy loco! Y te vas a agarrar la cara, así, la camisa. Te apurémoslo. Va, yo ya tengo miedo. Mira, a mí nadie me lo cambia. Vas a ir donde la gente va a decir, mira que soy perdida, no sé dónde estoy. Estamos perdidas. ¿Conocen este lugar? Me voy a ayudar, por favor. Por favor. Pero es que soy perdida. No, que me vayas a mi casa, por favor. Por favor. Yo no voy a hacer eso. No. No, pero, bueno, I'm going to find a way. Bueno, pero es verdad. Ni modo, pues. No se hizo la carnita sádera. No cumplieron con los retos. O sea, estábamos tan envolvidos en la chambre que te digo, se nos olvidó. Se nos olvidó, me incluyo. Yo no voy a echar la culpa, pero cuando Mikey y la Kenia vean eso, sepan que son unos tramposos. Eso no es justo para todos mis televidentes. La que queda mal soy yo. Pero bueno, querida, te amo. Y continuamos con este video. Vaya, ya sé cómo vamos a concluir este video. Y lo vamos a concluir de la siguiente manera. Yo voy a hacer unas preguntas. Los dos van a dar su respuesta. La respuesta que más me guste es la que gano. ¿Ok? Vaya. ¿Cómo me describirían en una sola palabra? Mikey, vean. En una sola palabra. En una sola palabra, pero esa sola palabra tiene que ser. Tengo dos, pero no se acuerdo. Va, échale. Echale la primera. Es que está muy... Pero si sos. Como acá auténtica. Ahora va la que va a tirar la bomba. Luz. Sos. Aquí los dos han ganado. Pero la que más ganó fue la Kenia. Obvio. Porque fue más deep, ¿sabes? Como luz. Auténtica. ¿Quién es? Luz. Y Mikey, auténtica. No, pero vos. Entonces, ¿quién ganó? Creo que me ha pesado para cara, Soya. No, tres a tres queda más. Ah, no. Entonces, tiene que haber desempate. Vamos con la última pregunta. Bueno, pero esta vez vos no molestés. Nosotros somos de preguntas. A veces se ha... Vamos a hacerte una pregunta. Una a la Kenia y una allá. A ver si es cierto que no conoces. No. No, y si perdemos en medio. Acuento. Gracias por... Por acompañarnos el día de ahora. A ver si es cierto puede. Vaya, ya sé. Este es el gran desempate. ¿Cuál es el nombre que le iba a poner a la lana? No. Molesté, dicha. Ay, ubíquense vos mal. Ni siquiera se ve aquí ni siquiera te conocí. ¿Cuántos años tiene la vera de estar con nosotros? Me dijiste. Te lo pregunté hace meses y me dijiste que tenía alrededor de 13 años. ¿Me lo dijiste, Adriano? 10. No, ya te pregunto. 13 años tenías. 13 años te lo... Fíjate que 10 fue una opción en mi mente, pero... ¡Cuatro a tres! El ganador es... ¡Mikey! ¡Suscríbete! Gracias por sintonizar Canal 4. Todo en deportes. ¡No! Bueno, entonces... Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No fue justo. No. Güechos. Es que voy nuestras conversaciones. Aquí... No fue a gusto. Cabe resaltar... Van a estar la Mikey Salosa ahorita que ellas hablan 24x7. Yo hablo con Adriana. Has pasado dos semanas aplastado en la casa y me vas a decir... ¡Se cancela eso! ¡Se cancela ese comentario! ¡Se cancela! ¡Cortes! Gracias por sintonizarnos. Si les llega a gustar este video... ¡Denle! ¡Like! ¡Activa la campanita! No ve el video. ¡Comenta! ¡Comenta! ¡Va! Segunda toma... ¡Va! 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 Si le ha gustado este video, denle like, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!